Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal, tenemos aquí de la línea de Beast Kingdom a Alicia en el país de las maravillas, es una enorme, enorme, pero enorme cajota está en la que viene la Alicia, la verdad está muy, 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 muy grande, esperemos a ver qué tal está esta mega Alicia, vemos aquí el tamaño o las medidas que viene ahí. Está ya aquí, ya había abierto, vamos a poder ver aquí al momento de abrirla, tiene su cinta ahí de Beast Kingdom, la marca está, y vemos aquí esta caja azul de Alicia en el país de las maravillas, y vemos que está limitada a tres mil piezas. Vemos aquí el hermoso arte que viene de Alicia, aquí con una tacita, está muy, muy, muy hermoso, vemos por acá otro arte también totalmente hermoso de Alicia, que esta es la estatuilla que vamos a sacar de aquí, vemos aquí el pequeño, ese frasquito que dice, bébeme el reloj, acá otra botellita de Drink Me, la estrellita está como galleta de cómeme, de este lado volvemos a ver la misma imagen de la parte de atrás, y aquí vemos la imagen ampliada de lo que es la Alicia, la verdad está muy, 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 muy bonita, yo la verdad desde que la vi me enamoré. Vemos aquí las pequeñas tacitas, Alicia en el país de las maravillas, y la verdad el arte es tremendamente hermoso, en la parte de abajo acá tenemos un azul, y solamente tenemos ahí unas pequeñas indicaciones de que el producto es frágil y que no debe exponerse a la lluvia. Bien, pues vamos a abrirlo para poder revisarlo más a detalle. Tenemos aquí, ahora sí, prácticamente el unicel, vemos que inclusive el unicel tiene aquí el nombre de la marca Best Kingdom, la verdad está muy, muy, muy padre, tenemos aquí toda la cintilla, hay que quitar la cintilla para poder hacer que salga la pieza, vamos a cambiar el panorama para poder revisarlo mejor. Vamos ahora sí a levantar la tapita, una de las cosas que a veces me ha miedo con estas pizzas es que lleguen quebradas o se vayan ahí de algún modo, que han atocado con otras estatuillas que lamentablemente llegan ahí un poquito dañadas, pero esta la verdad se ve bastante grande la cuestión del unicel, así que vamos a sacarla de aquí, y lo abrimos y... Hijo de suerte, está bien hermosa esta alicia, los colores que trae la verdad están totalmente sorprendentes de esta pieza, está muy, muy hermoso. Tenemos aquí una pequeña tarjetita, una tarjetita que dice Best Kingdom, con un tono ahí, una, co-bordado, así en color dorado, muy, muy, muy bonito. Y tenemos aquí el certificado de autenticidad, el cual nos dice que esta pieza es la número 2674 de 3000 que existen, la verdad eso está de poca, está muy, 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 muy padre. Totalmente hermoso el sobrecito que trae, esto no me lo esperaba, está bastante hermosa. Vemos aquí que trae varios stickers de frágil, trae aquí unos stickers de frágil. Y vemos que esta es la estrellita, la estrellita de aquí que dice cómeme, esta es una estrella de galleta, es una galletita. Este es un material bastante delicado, está totalmente hermosa la galletita, vamos a mostrar otra vez aquí en su bolsita. Está también por acá este, que es el frasquito que dice Drink Me, también está totalmente hermoso. Vamos a sacarlo y vemos ahí lo que es el botecito, la verdad está muy, muy, muy bonito. Tiene aquí su pequeño corcio también, este me parece que está pegado, no sale, la verdad muy, muy, muy bonito. Y con sus etiquetas de frágil. Vemos acá a la Alicia, está pesadita, está pesadita la pieza. Vemos aquí a la Alicia, está totalmente hermosísima. Está Alicia, vemos ahí que trae su tacita ahí de café, totalmente hermosa esa tacita que trae ahí. La cara de Alicia es totalmente hermosa. Estoy totalmente asombrado y satisfecho al mil por ciento con esta compra. Vemos aquí el muñito negro que trae, su cabello ahí rubio, el pequeño mandil blanco. Sus manos, esta pieza que es la que embonan con el resto del cuerpo que está por acá. Vamos a meter por aquí para revisar la otra parte. Y esta es la parte que más pesa y sí está bastante, bastante pesada esta pieza de aquí. Vamos a ver por acá lo que es este mandil blanco que tiene ahí con este pequeño muñito en la parte de atrás. El vestido azul es totalmente hermoso. Vemos ahí estas medias que trae Alicia en un tono más que blanco como plateado. Está, la verdad, totalmente hermoso. Vemos aquí el hongo sobre el que está ahí sentada Alicia. Lo que es la plaquita que dice Alicia en el País de las Maravillas de Disney. Y trae ahí también la numeración. Dice número dos mil seiscientos setenta y cuatro de tres mil. El hongo en el que está sentado, la verdad, está totalmente hermoso. Muy, muy hermoso. Vamos a hacer ahora el ensamble de la Alicia. Vemos que el cuerpo está así como que hacia un ladito. No está derecho. Está como que a un ladito para que los pies queden así de este lado. Aquí ensambla esta pieza. Esta entra aquí. Queda ahí la Alicia totalmente ahí sentadita como que mirando a un ladito. Totalmente hermosísima esta Alicia. Y tenemos por acá las galletitas. Esta de cómeme la galletita. Una sola galletita. Creo que sí hubiera estado padre que nos pusieran dos galletitas por lo menos ahí para la Alicia. Pero ahí vemos la escala ahora sí de la Alicia con estos que son el botecito. Y la galletita. La verdad estoy totalmente fascinado con esta Alicia. Me ha gustado muchísimo. Tú déjame acá en los comentarios qué opinas de esta belleza. Bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta figura que la verdad está totalmente hermosa. Aquí ya tenemos con un fondo más bonito acorde a Alicia. La verdad que queda totalmente impresionado. Aunque la verdad sí creí que era más grande. Las imágenes eran un poquito más engañosas. Quedó totalmente fascinado con esta pieza de la línea de Best Kingdom. Va a venir por ahí también un gato de esta misma escala, de esta misma colección. Y lo más padre de estas es que es una pieza limitada solamente a 3.000 unidades. La verdad he quedado totalmente fascinado. Espero te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Hasta la próxima. ¡Gracias!